El proceso de gestación de la nueva Tugasa, la red de hoteles públicos de la Diputación de Cádiz, ha tenido un momento culminante con la firma de la aceptación por parte de la institución provincial de los establecimientos de Zahara de la Sierra, Medina Sidonia, Setenil de las Bodegas, Villaluenga del Rosario y Algar. Todos estos hoteles han sido cedidos por sus respectivos ayuntamientos por un periodo de 30 años. La presidenta de Diputación, Irene García, ha sido la encargada de rubricar estos acuerdos con los alcaldes de las cinco localidades. Al mismo tiempo, se suman los ayuntamientos del Bosque y Olvera, cuyos hoteles también forman parte de la red de la nueva Tugasa, aunque en este caso son propiedad de la Diputación. Con este acto, que ha tenido lugar en el Hotel Sierra y Cal de Olvera, se escenifica al final de un largo proceso que se inició con la llegada del nuevo Gobierno de la Diputación en el año 2015. Además lo hacemos yo creo que con mucha ilusión, porque el proyecto que hemos presentado a lo largo de todo este tiempo, además, como digo, de cerrar ese capítulo que abocaba al cierre de los nueve hoteles, lo hacemos no solo garantizando una viabilidad económica, sino con un proyecto turístico para la provincia muy importante, con una nueva marca que hemos querido además y vamos a potenciar su promoción para que se convierta en grandes referencias del turismo en la provincia de Cádiz. Y sobre todo además con identidad propia, ya que pretendemos que estos hoteles se conviertan en una referencia de nuestra provincia de Cádiz, en una referencia no solo con mejoras directas a la hora de desarrollarlos, sino también para que se convierta en centros donde desde el punto de vista gastronómico puedan disfrutar de los mejores productos de la provincia de Cádiz. Irene García se ha mostrado satisfecha con unos acuerdos, a los que solo quedan por sumarse los ayuntamientos de Bejer de la Frontera y Castellar de la Frontera, que aún no han culminado los procesos de regularización previos a la cesión de sus establecimientos. Esta circunstancia obliga a mantener aún en liquidación la antigua empresa Tugasa para no perjudicar en ningún momento el funcionamiento de los hoteles. La presidenta ha dicho que los establecimientos de Tugasa suponen una aportación de riqueza adicional a los municipios donde se encuentran. Por tanto creo que hoy estamos de enhorabuena, que es un paso más para mejorar, como digo, instalaciones de este tipo, que además permite que vaya acompañada la realidad socioeconómica que tiene no solo la Sierra de Cádiz, porque estamos aquí, sino que sabéis que tenemos también hoteles, tanto en el campo de Gibraltar como en las Andas, sino que además lo acompaña a uno de los motores que más empleo está generando en la provincia de Cádiz y que mejores oportunidades está ofreciendo, que es el sector turístico. A nadie se le escapa, que estamos ante uno de los sectores estratégicos y que está ligado a un crecimiento económico muy importante, que va por tanto también ligado a otras iniciativas que a través de la Diputada de Turismo ha desarrollado para que lo mejoremos y por tanto creo que todo entra de un único proyecto común, que es el de la creación de empleo en la provincia de Cádiz. Otro de los retos que se plantea en el seno de la nueva Tugasa es el de convertir los establecimientos en una referencia gastronómica con una carta que incluya los productos de calidad de la provincia.